Huguito, estoy muy feliz que me vas a llevar por mi kimono de Japón. Ya casi llegamos. Huguito, ¿seguro que sabes el camino para ver los kimonos? Claro. Ok, porque hace mucho frío aquí. Vamos. Ahí están los monos. Yo quería kimonos, no monos. Ups, entendí mal. Están increíbles los monos, Huguito, qué gran lugar. Mariel, ¿nos podemos meter al jacuzzi? No se puede, son aguas termales para los monos. Y para las paletas. Mariel, el cerebro de Malavisco se metió al agua. Paleta, salte de ahí. No pasa nada, soy amigo de los monos. Y de las popos de los monos que están ahí. Oh, no.